Por supuesto, por supuesto, muy interesante y bueno, un abrazo grande para el colega y por supuesto nos alegramos, ¿no? Pero es cierto que hay sentimientos encontrados, ¿no? Cuando uno ve por un lado, bueno, lógicamente, el alivio de los que logran ser liberados y el horror de saber que sigue habiendo gente secuestrada por estos animales, ¿verdad? Una cosa tremenda, sin duda. Es tremendo, es así. Una tarde muy intensa de justicia, Guidi, bueno... Sí, no sé si es más importante, no sé si es más importante la palabra de los gobernadores, del presidente electo o de los que están en la pelea por el futuro de Boca, Nelson. Madre mía, ahí se están sacando los ojos, pero... Ahora hay conferencias, además de la conferencia ahora que es de Macri con Andrés Ibarra, ¿no? Sí, bueno, bueno, claro. Bueno, bien, me alegro por los colegas, así por lo menos no hubo que trasladarlos, digamos, los que estaban allí. Claro, claro, claro. Qué país, ¿no? Qué país, Nelson. Lo tremendo, lo tremendo, lo tremendo. Lo que pasó es ni a tremenda más. Sin olvidar los piquetes que tuvimos. Sí, claro, reaparecieron. Y bueno... La conferencia del clima. Sí, sin duda. Pero bueno, recordemos que eso va a ser un test para el gobierno que llega, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, ¿no? Porque tanto, bueno, Jorge Macri y también Javier Milei dijeron que iban a enfrentar el tema de los piquetes, ¿no? Así que bueno. No, no, no. Te doy un dato que estuve hablando cuando me estaban contando a uno de los chicos mobileros del canal. La cantidad, no voy a decir, mire, pero que les impactó de piqueteros que nos vinieron a decirles que habían votado por mi ley. Sí, claro, claro. Bueno, una cosa no quita la otra, Nelson. No, totalmente. Una cosa realmente impactante. Recordemos que en la experiencia de la administración Macri, bueno, el propio Emilio Pérsico más de una vez dijo, no me hagan extrañarlo a Macri, ¿no? En términos de cómo fue esa relación tan fluida, ¿no? Pero muy buena, muy buena realmente, ¿no es cierto? Así que una tarde muy intensa y bueno, compartía con el equipo algunas de las cosas que me decían una fuente hoy muy buena, con acceso a la Casa Blanca, de la reunión muy buena de mi ley, ¿eh? Sí, 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 mi ley en la Casa Blanca, claro. Eso es un hecho inusual, inusual que, digamos, que el presidente electo sea recibido en la Casa Blanca, en el mismo edificio, ¿no? No, no, que es una reunión, y la foto con Jake Sullivan, que está al lado de mi ley, me siento que es el asesor de seguridad de Biden, bueno, es de una importancia enorme, es una reunión que a la Casa Blanca se le abre Biden a mi ley, es un hecho altamente inusual para un presidente argentino, ¿eh? Así es, así es, efectivamente. Bueno, da la sensación que en materia de política exterior, y bueno, como fue en su momento también la administración Macri, acaba de haber un cambio significativo, y desde mi punto de vista, muy positivo, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal. Sí, 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 no, 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 y te repito, y doy la palabra que me decía, la fuente que habló con uno de los que está ahí en la foto, ¿no? Se encontraron, querían conocer a la persona de carne y hueso, para ver si la persona era lo que veían ellos con la motosierra, o era alguien presidencial, ¿no? Y se encontraron con la línea presidencial, después irá peor, o menos, pero era un elemento muy importante, muy importante, que motivó, le abrieron la puerta por una gestión muy, muy fuerte, muy intensa, del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, que es un embajador de peso, ¿eh? Sí, claro, claro, con mucho predicamento en el Partido Demócrata y en la propia oficina del presidente de los Estados Unidos, sin duda. Sí, claro, claro. Durante la administración Macri también, durante la era Menem, no hay ninguna duda que la relación con Estados Unidos y la cantidad de reservas que hay en el Banco Central, Nelson, son elementos que tienen algún grado de vinculación, ¿no? Nelson, Willy, para el final yo quería despedirme, escuchándoles un audio que es disparatadísimo, pero es la muestra de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Estamos hablando de Leopoldo Moró en la Comisión de Juicio Político de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Leopoldo Moró creo que no terminó educación cívica de sexto grado, me parece, porque, claro, desconoce una de las potestades de la Corte. Escuchen bien, ¿eh? La Corte no puede actuar como si fuera un constante contradictor de las decisiones del Congreso y del Poder Ejecutivo, porque esto la enfrenta con el Instituto Básico de la Democracia, que es la soberanía popular. Soberanía popular a la que los otros órganos del Estado sí están sometidos periódicamente, a diferencia de la Corte. O sea, según Leopoldo Moró, no puede ejercer el control de constitucionalidad la Corte. Esa es la cantinela de Cristina, de que hay que hacer elegir a los jueces. Hay que elegir por voto popular. Exactamente. Pero además lo que decide la Corte no está por arriba de cualquier ley. Le recomendamos la Revolución Francesa. Pero esa es una discusión como... La división de los poderes. La división de los poderes, ¿no? Claro. Exactamente. Esta gente es un diputado de la Nación, ¿no? Esa es la barbaridad. Por eso digo, Willy, el kirchnerismo es una desgracia, ¿sabes? Porque efectivamente, efectivamente, porque efectivamente es algo que se revela contra los elementos constitutivos de la Argentina. Si Alconcín lo escuchara a Moró, por supuesto, lo que le diría. No, y además, digamos, a propósito de la voluntad popular, vos fijate cómo hoy la Comisión de Juicio Político, desoyendo completamente la voluntad popular, porque se acaba de votar hace una semana, y entre otras cosas se votó contra lo que representa la persecución a los jueces, el modelo Taylade. Fue una votación contundente, donde prácticamente 60% de los argentinos dijeron que no quieren más eso. Y sin embargo, a pesar de eso, la Comisión de Juicio Político, arrogándose, evidentemente, una posición de iluminados, por encima de la voluntad popular, insiste en perseguir a la Corte, ¿no? Impresionante, impresionante. Porque se concentra en el otro 40%, viste, que te dicen, ahora sí vale, el otro 40%, ahora, que es minoría. No, ni siquiera 40%. Bueno, por eso, pero viste, son argumentos volátiles, en cualquier caso, como a los mercados, volátiles. Desde ese punto, nos hemos liberado, nos hemos liberado, nos hemos liberado de algo ominoso para la República, no solo para la República. Willy, todo tuyo, querido, así que te seguimos escuchando con mucha atención, porque vos, lo que te queda, mirá, te queda la reunión de los Macri y lo que se vaya a hacer. Sí, fútbol y política, Nelson, una cosa extraordinaria acá, el que se aburre es porque quiere, no te cae ninguna duda. ¿Por qué viene a la Argentina? Totalmente, te repito, así que dale con todo, Willy. Un abrazo, Nelson, un abrazo grande, gracias. Para todos, nos reencontramos mañana. Chau, chau.